Lo que estoy poniendo en el proyecto de dictamen es que puedan comparecer los funcionarios del Gabinete Municipal, vamos a llamarlo así, de forma directa, sin que tenga que ser como al día de hoy es, a través del Presidente Municipal. Esa es la propuesta, pero parece que lo que se desprende de la lectura es como si se estuviera homologando a una disposición federal. ¿Es correcto? Gracias. 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 Gracias.